Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos regresa a nuestro programa A Ocho Columnas el exalcalde de la ciudad de Maracaibo, Daniel Pongne Urdaneta alcalde por esas carambolas de la vida y de la política ocupó toda la estructura municipal con distintos cargos, pero vamos a dejar a Rafael Ángel Andrés Galicia para que nos presente a nuestro invitado de hoy Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, a darle like y a compartirlo con todos sus contactos en televisión, estamos a través de las pantallas de Telecolor para todo Maracaibo y para todo el estado Zulia, este programa lo van a poder ver también a través de SIVenezuela.net, Servicio de Información Venezuela, a través de la web del diario ¿Qué pasa? la web del diario versión final y también a través de SomosNoticiaCall.com van a poder tener el resumen y las mejores frases que nos deje nuestro invitado Daniel Pongne. Daniel actualmente es Secretario General del Partido Primero Justicia en el municipio de Maracaibo, forma parte de la dirección regional del Partido Amarillo y Negro en el estado Zulia, fue alcalde interino de Maracaibo, también tres veces presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, también fue concejal de nuestra ciudad. Daniel, muchas gracias por estos minutos en el programa A Ocho Columnas y tomarte también un tiempo para conversar con nosotros. Bienvenido a este nuevo espacio en este nuevo formato que tiene ahora el programa. Bueno, saludos a todos ustedes dos Rafael Simón y Rafael Ángel gracias por esta oportunidad que nos da a través de este mecanismo alternativo de comunicación gracias por esta oportunidad. Sí, bienvenido Daniel teníamos tiempo que no conversábamos acerca de los temas políticos estamos estamos arrancando la parte final de una campaña electoral que renovará el Parlamento lamentablemente la oposición repite la decisión de no participar ojo me estoy refiriendo a la oposición que políticamente moviliza masas en este país la oposición que lidera Primero Justicia el Partido Un Nuevo Tiempo Voluntad Popular Acción Democrática y ya sabemos que las directivas de estos partidos fueron descabezadas por el gobierno entonces aquí te pregunto la oposición nunca llegará al poder porque además de recibir los embates del gobierno tampoco la oposición se organiza para participar en el proceso electoral de alguna manera entonces no llegarán al poder arranquemos la conversa por ahí bueno primero Rafael no hay dos oposiciones porque oposición democrática es aquella que está en contra de un régimen que no entiende lo que es el deber ser frente a un país un país que sufre sufre grandes calamidades comenzando por el hambre que se está se ha venido masificando ojo el término el hambre se está masificando esto a men de los otros grandes problemas de servicios públicos problemas de servicios eléctricos problemas del agua potable escasez bueno el gravísimo problema de la gasolina el combustible la escasez de combustible de unas mayores implicaciones que afecta a otra área de la vida ciudadana pero además de eso también se incorporan nuevos problemas la falta de gas doméstico y bueno y estos estos mismos problemas que te estoy mencionando ha generado gravísimo problemas de transporte público y obviamente podemos hablar de los hospitales los centros de salud públicos que no funcionan la crisis tan seria y tan grave que está trastocando la asistencia médica de las clínicas privadas fíjate todo el espiral de conflictividad que viene generando un régimen que se empeña en mantener el poder por el poder el mismo no es como como debe ser que es el que está en gobierno que aspira es resolverle a su pueblo sus problemas y mejorarle la calidad de vida a la nación entonces y lo otro es que quien está quien comparte eso no es oposición democrática quienes estén allí este en conchupancia que estén allí con intereses oscuros sencillamente no representa la oposición democrática la oposición democrática es todo un proceso que tiene que ver primero con el sentir del pueblo el pueblo tiene una así lo nieguen y todo podrán decir lo que lo que quieran la gente necesita este reclama desesperadamente un cambio esto es invivible lo que vive los venezolanos y en el Zulia este como otro estado aún más la crisis es más severa y obviamente es evidente que la gente necesita un cambio este país Rafael Simón y Rafael Ángel así como está no le sirve a nadie ni a los mismos que forman parte del gobierno es un país que no le sirve así a nadie y este país si va a cambiar y cuando hablas tú del poder este como vamos a participar si tú mismo en la introducción que tú acabas de hacer Rafael Simón acaba de reconocer y admitir que fueron secuestrados fueron este expropiados para decir así entre comillas la simbología las tarjetas de los partidos políticos o sea no es que nosotros no queramos participar nosotros creemos en los procesos del escenario nosotros creemos en las elecciones los que nos quieren que participemos del régimen porque tú te sientas y podemos revisar todo el proceso histórico en los últimos seis años por ejemplo desde 2014 todas las intenciones de conversaciones de diálogo de negociación y ellos se encargan de abortar ese proceso de acuerdo porque no quieren acuerdo porque saben que el país los rechaza de manera contundente y saben que en un proceso transparente en un proceso confiable en un proceso libre en un proceso supervisado por el mundo civilizado saben que no hay posibilidades que ellos puedan obtener ahora Daniel eso pareciera eso me parece un desideratum eso de que no quiero participar pero el gobierno no me deja pienso que no es convincente esa respuesta Daniel Pong porque la oposición pudo haber participado me refiero por ejemplo a estos cuatro a estos cuatro partidos políticos han podido participar bueno chicos haciendo el sacrificio de ir en otra tarjeta en la tarjeta de Henry Falcón en la tarjeta de cualquier otro partido en la misma tarjeta de tu ex partido un nuevo tiempo Rafael pero Rafael pero Rafael te termino la pregunta te termino la pregunta es decir la oposición ha debido buscar un atajo y burlar la estrategia del gobierno de no quererlos en la contienda por ser los grandes movilizadores políticos y populares pero no ustedes escogieron pienso yo una vía cómoda no no participo no no me dejan entonces chicos el próximo año son las elecciones a gobernador y alcalde y ustedes van a decir lo mismo mira Rafael esto no es un problema solamente de tarjeta es que no te permite la revisión del registro electoral permanente no te permite la una conformación de un consejo electoral nacional como lo establece la constitución a través de la asamblea nacional no te permite revisar las juntas electorales y actualizar las juntas electorales no te permite garantizar el sistema de sorteo de los miembros de mesa no te permiten cambiar la figura que tienen secuestrado por el coordinador electoral puesto por el propio régimen en los centros de votación no te permite nada lo que establece la constitución eso es como si tú vas a un juego de béisbol ¿verdad? un juego de béisbol y cuando te paras en el gol a batear viene el 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 don pai y te dice un momento hermano no puedes batear con las dos manos tenés que batear con una mano y te va a tapar los ojos imagínate tú o sea en pleno juego además que no te permite restablecer las normativas en base a lo que establece la constitución nacional sino que también cuando está en el juego hablando en sentido figurado te cambian en pleno proceso los juegos de los procesos las reglas de juego imagínate tú son estrategias Rafael para bloquear bloquean como medida perversa para evitar que aquí se produzca un proceso eleccionario como debe ser ahora Daniel escuchándote llego a la siguiente reflexión tú dices que no participan porque están descabezados los cuatro grandes partidos o los partidos principales de la oposición ahora si no los hubieran descabezado hubiesen participado es que no solamente eso esa fue la última la última trastada que hizo este Nicolás Maduro para evitar aún más o sumar la trastada más a todo el conjunto de violaciones de violaciones y tropelías que han hecho para que el pueblo venezolano se pueda expresar de manera confiable de manera democrática de manera libre y por supuesto como lo establece la propia constitución cuando hablamos de la simbolía y hablamos de la tarjeta hablamos como una de las últimas cosas que han pasado o sea es evidente hermano esto es un régimen esto prácticamente es una dictadura Rafael Ángel y Rafael Simón Jiménez Rafael Simón Rafael Simón Galicia esto es todo todo el país sabe lo que está pasando acá ahora nosotros creemos en los procesos nosotros queremos elecciones pero elecciones con algunas condiciones mínimas ahora bien nos quedamos enchintorrados claro que no la asamblea nacional ha organizado una consulta popular que se va a llevar a cabo entre el 5 y el 12 de diciembre es decir entre el 5 y el 12 de diciembre el 5 el 6 el día 7 el 8 el 9 y el 11 será un procedimiento por vía electrónica y el día 12 toda Venezuela va a salir a los centros de participación popular a los centros de participación por la libertad a dar su opinión ante algunas ante unas preguntas que son trascendentales para la vida republicana ¿cuál es el objetivo de la consulta? primero movilizar al país darle una oportunidad a la población a movilizarse darle una oportunidad a la población a que se movilice y a expresar a dar respuesta a unas preguntas que ahí se requieren pero aparte de eso para que hablemos más claro aquí vamos a desmostrar para que el mundo civilizado para que los venezolanos puedan descomparar lo que va a ser el 6 de diciembre y lo que va a ser el 12 de diciembre o sea el 12 de diciembre va a haber un país movilizado y el 6 de diciembre ante la falsa electoral ante el fraude que está montado verán centros de votación convertidos en cascarones vacíos en desiertos porque sencillamente este país este país como está no le sirve a nadie este país necesita un cambio la gente se está muriendo de hambre mire yo visité esta semana alrededor de de siete comunidades en cuatro en cuatro parroquias diferentes y eso es dramático lo que se está viviendo o vamos a negar este o vamos a negar de lo que está pasando los venezolanos o es que la migración es producto de qué o es que me van a decir como dicen algunos que la migración fue producto de una moda no es eso no es ninguna moda chicos la gente se fue a buscar este posibilidades de vida mejores fueron cada esto oportunidades que no se le dan en el país porque eso es masivo lo que está pasando mira Daniel pero este de momento no pareciera que las elecciones digamos serían un cascarón vacío pude ver por ejemplo en la última visita que hizo a Maracaibo el señor Diosdado Cabello una concentración en el estadio Luis Aparicio pero pero repleto de gente con un llenazo de Luis Aparicio es decir el PSV en el Zulia ya moviliza grandes cantidades de militantes como interpretar que no habrá movilización o que no habrá o que habrá una muy pequeña movilización el 6 de de diciembre eso es prevecible mira me está tocando un tema bastante importante ese evento que hubo hace tres días cuatro días aquí en el exterior Aparicio primero este no no hubo ningún llenazo hubo una gente una cantidad allí este por supuesto puedes hablar con los funcionarios públicos obligaron a los funcionarios públicos obligaron a todo el que tiene compromisos económicos con el gobierno tanto el gobierno nacional los ministerios la gobernación y las alcaldías fueron empujadas fueron presionadas que existieran allí pero fíjate una cosa lo más importante de ese evento es lo que tenemos que analizar este Rafael Galicia a este país producto del COVID-19 a propósito con esa excusa se ha venido sometiendo un país pero un confinamiento para la para la gran multitud pero no hay confinamiento para los infractores del gobierno fíjate algo ellos tratan la pandemia como el que habla con una persona y se acuerda o sea mira ellos se acuerdan con la pandemia con el virus y dicen mira tú esta semana te guardas y nos permita a nosotros salir tú sabes que en el estadio de los aparicios este de manera bochornosa se violaron todas las medidas de bioseguridad se rompieron las normas que establece la Organización Mundial de la Salud y todos todo el mundo sabe que eso es así pero te voy a dar un dato que tengo por ahí se acuerda que Diosdado y el equipo que lo acompañaba establecieron hacer unos exámenes a los que estaban allí a los que iban a entrar al presidio y hay un rumor por ahí que se dice que siete candidatos a la falsa electoral que ahí estaban entre otros tantos salieron presuntamente positivos cuando le hicieron los exámenes ahora imagínate tú de ser cierto mira de ser cierto eso Rafael Galicia cuántas personas se habrán contaminado ahí en esa concentración y te hago una pregunta y así sucesivamente los que allí se contaminaron cuántas personas estarán contaminando en las calles de la ciudad de Maracaibo y por toda la geografía del Zulia ¿cómo es eso que le establece un ritmo de vida a los venezolanos? ¡Ojo! ¡Ojo! Yo estoy haciendo unas reflexiones sin desconocer las implicaciones que tiene el COVID-19 ¡Ojo! Estamos conscientes de eso pero las medidas tienen que ser para todo todo el país entonces hace un acto de concentración en Luis Aparicio pero que le hizo meter al restante del país ¿verdad? a que no puedes trabajar a que tenés que salir corriendo a comprar tu comida que no te puedes pasar a las horas que si por casualidad estás haciendo una diligencia en la calle y está ahí pasado de horas que agarra el matreo de algún funcionario que te quiere matraquear porque supuestamente está ahí fuera del horario establecido en el confinamiento que ha venido rigiendo la vida de los venezolanos desde el mes de marzo esas son las cosas Galicia que te lleva que le lleva a la gente a pensar que aquí tiene que haber un cambio porque el país no se puede seguir dirigiendo como una bodega el país no puede estar administrado por un grupo de personas que gobierna para sus intereses Venezuela necesita un país perdón Venezuela necesita un gobierno que gobierne para todos los venezolanos un gobierno Galicia que le duela el dolor de la gente un gobierno Galicia que el dolor de su pueblo no los deje dormir chico un gobierno y gobernantes que se preocupe y le perturbe la mortificación de los venezolanos no pero lo que tenemos ahorita sencillamente gobierna para sus intereses muy muy particulares y no gobierna bueno no le duele el dolor de la gente definitivamente pero ¿dónde están entonces los partidos? un líder popular como tú un operador político como tú por ejemplo ¿dónde está? ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo Primero Justicia? ¿qué está haciendo Voluntad Popular? ¿qué está haciendo Acción Democrática? ¿qué están haciendo ustedes? Mira Rafael tú sabes que yo te invito a revisar las redes porque ahorita ni medios de comunicación prácticamente tenemos andamos en la calle todos los días caminando las calles los barrios las organizaciones haciendo reuniones con la ciudadanía haciendo asamblea de ciudadanos haciendo reuniones comunitarias no solamente Rafael para la actividad partidito política ¿no? es que estamos recorriendo todo Maracaibo y el Zulia escuchando a la gente escuchando las angustias de la gente y nosotros por supuesto orientando y orientando a la gente dentro de esta crisis de este marasmo en la que estamos sumergidos yo creo Rafael que viene en un momento muy importante este cambio en Venezuela es indetenible yo te lo decía hace rato Venezuela así como está no le sirve a nadie y de verdad ojalá quienes dirían el control interno en Venezuela llegara algún momento a reflexionar porque la gente masivamente la gente quiere cambio por algo Rafael esto es una exhortación colectiva que hay en la calle o es que tú sales a la calle Rafael tú no le ves la tristeza a la gente en Maracaibo por ejemplo tú que vives en Maracaibo tú sales a la calle y ves a la gente hermano agobiada perturbada mortificada triste porque es que nada funciona Rafael nada sirve nada funciona o es que no viste lo que pasó ayer con esa lluvia que cayó ayer un rato de lluvia como quedó la ciudad de Maracaibo no le hace mantenimiento al sistema de drenaje no limpia las causas naturales las cañadas es que por donde tú metas la cabeza te vas a dar porque en Venezuela las cosas no funcionan y ese es que la gente necesita exige el cambio para todos no es un cambio para poner un grupo ahí para que otro grupo trabaje en función de intereses y grupos no no necesitamos un cambio general un cambio de gobierno un cambio de actitud no solamente de gobierno la ciudadanía también tiene que cambiar la actitud frente a las cosas y por eso es que estamos nosotros en la calle organizando la participación popular organizando la participación ciudadana para viabilizar un proceso que nos lleve al cambio definitivo en Venezuela bien estamos conversando con Daniel Pongne fue alcalde interino de Maracaibo secretario general del partido primera justicia en Maracaibo también parte de su dirección regional vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación con Daniel Pongne ya venimos ya regresamos con a ocho columnas continuamos con a ocho columnas continuamos nuestro programa a ocho columnas con el exalcalde de la ciudad de Maracaibo Daniel Pongne Urdanita bueno Daniel nadie te va a echar cuentos conoces los hilos visibles e invisibles de la política y de la política municipal muchísimo más como como pudieras evaluar hasta este momento la gestión del alcalde Willy Casanova Campos no sé si te has dado una vuelta por la curva de Molina está muy bonita esa es otra curva de Molina hay que reconocer que ahí hay un esfuerzo importante de proyectar una nueva ciudad hacia el oeste de nuestra querida Maracaibo pero en líneas generales como la evalúas tú primero creo que ha sido una una gestión bastante gris para decir algo ¿no? ahí fue generalizada este una ciudad que se ha dejado destruir una ciudad descuidada y como me están llevando el tema de la curva y como yo siempre yo siempre digo lo que siento y pienso y uno tiene que hacer de la verdad su palabra su accionado yo debo de ver positivamente la intervención de la curva y y y debo decirlo porque quienes queremos a Maracaibo quienes actuamos de buena fe como servidores públicos quienes hemos dedicado la vida a la lucha social y a la lucha política como servidor público hay las cosas hay que hay que verla como hay que ver independientemente un político serio como tú un político serio como tú que yo sé que lo eres también debe saber decir lo bueno y criticarlo mal claro pero sobre la curva a mí me parece importante y positivo la intervención de la curva amén que se 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 cometieron algunas este violaciones en las decisiones que se tomaron allí en cuanto al trato con los comerciantes y unas cosas que se vienen denunciando allí desde el punto de vista urbanístico me parece positivo e importante ahora bien estamos hablando de una gestión que ya entra a su último año correcto en su último año no habría podido tener yo cuatro años en mi gestión yo apenas tuve 18 meses construimos emablamiento construimos escuelas construimos el centro de salud de la ciudad por primera vez propiedad de la alcaldía casi 20 unidades móviles de salud casi 60 patrullas nuevas helicópteros recuperados construimos viviendas construimos la 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 maltratada embalamos la cañada fénix este restauramos el puente y la dorada quisimos incluso intervenir en la curva quisimos intervenir en la curva y quienes ahora están allí interviniendo en la curva ¿verdad? jugaron a la politiquería y como aquí no hay estado derecho aparecieron los el defensor del pueblo la fiscalía la guardia impidieron este la intervención tanto la curva como lo que se estaba haciendo en el casco central de la ciudad pero fíjate otra cosa este pero además y ojo intentaron apenas 18 meses sistema de semaforización inteligente con batería con cámaras que por cierto la quitaron o sea un sistema asfaltado mejora geométrica recuperamos la vereda del lago las canchas la vereda del lago las recuperamos incluyendo la de tenis acuérdate que hicimos el torneo por primera vez en Venezuela de la Copa Davis ¿te acuerdas? en el año 2010 bueno y te puedo aquí seguir mencionando todo lo que todo lo que hicimos este colegio preescolar preescolar o sea construimos cosas nuevas le regresamos el gobierno a la ciudadanía a la gente y algo más importante Rafael un gobierno que la gente podía tocar y ver a la cara a los ojos un gobierno que estaba en la calle todos los días que la gente puede tocar la ciudad la ciudadanía necesita un gobernante en la calle no un gobernante que sale de año en año pero rodeado de 300 escoltas no sé cuántas camionetas que no se dejan ni tocar pareciera que le tiene miedo a la gente entonces podemos pasar aquí el día completo hablando de obra en apenas 18 meses ahora estamos haciendo una comparación de una gestión que está entrando ya a su último año es decir a cuatro años y bueno menos mal que por lo menos hizo la intervención de la curva que a mí me parece bien y lo debo reconocer me parece positivo pero al menos hizo eso pero ahora Daniel va al cuarto año la actual gestión de Maracaibo pero con la actual estrategia opositora va a tener ocho esta actual gestión porque la gente va a participar Rafael Ángel vamos a gastar primero después hablaremos de lo que vamos a cambiar y lo que vamos a correr vamos primero lo primero porque fíjate una cosa ¿y qué es lo primero? lo primero lo que estamos lo que estamos viviendo ahorita vamos ahorita al proceso de la consulta popular vamos a generar más presión porque aquí debe efectuarse procesos libres transparentes confiables estamos en esa presión por eso que estamos en la calle y que es una presión chicos donde la gente donde la gente el pueblo pueda decidir las cosas y que se acaben las persecuciones que se acaben las persecuciones que Venezuela recupera su unidad que sea un vuelva a ser un país de oportunidades un país libre un país donde nos miremos con respeto con cariño un país de prosperidad un país donde la juventud nuestra en vez de pensar en estudiar y pensar en hacer un futuro no lo que están es pensando ¿por qué día me voy si por las trochas de Colombia por un vuelo para el país? en eso tenemos que trabajar ¿qué va a pasar el 13 de diciembre Daniel? después que termine la consulta ¿cuál es la estrategia para el 2021? Venezuela sigue enmarcada en una crisis general tú muy bien la has descrito pero no se ve o no se siente o no se ha informado de forma adecuada a mi punto de vista la estrategia opositora de cara al 2021 si bien es cierto toda la estrategia y todo el foco está en la consulta popular del 5 al 12 de diciembre ¿qué va a pasar el 13? el día después 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 de la consulta popular se van a anunciar las acciones inmediatas que se van a implementar para recuperar o para buscar lograr el objetivo que venimos luchando desde hace mucho tiempo por eso debemos esperar que pase la consulta popular y entre los días de diciembre y enero aquí vamos a fijar posición vamos a fijar las estrategias las acciones que vamos a anunciar para llevarla a cabo con la población venezolana en búsqueda de lo que el país necesita un cambio de la grave situación que vive este país Venezuela lo de Venezuela es invivible esa es la verdad quien lo esté negando sencillamente es una necesidad negarlo pero este país así no le sirve a nadie lamentablemente bueno eh Daniel en líneas generales la situación económica del país seguirá apretando eh en mi opinión el modelo económico está totalmente agotado pero hay un sector de la ciudadanía que comienza a creer que levantando las sanciones la situación económica mejoraría la inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva decía Ali Primera correcto tú qué opinas que desde algunos sectores de la oposición se esté planteando el levantamiento de las sanciones cómo lo analizas tú conectándolo con el resultado electoral en los Estados Unidos por favor danos tu opinión para finalizar primero te agradezco que me hayas tocado el tema que me hayas tocado el tema yo te voy a hacer a tocar dos puntos nada más de eso que me estás hablando a lo que llaman sanciones yo te quiero preguntar de o decir desde el año 2012 ya estamos hablando de hace ocho años ¿verdad? se implementó el chi de la gasolina ¿sabes por qué se implementó el chi de la gasolina? porque abandonaron la industria petrolera porque ya ya sabían lo que venían y Donald Trump ni idea ni pensar ser presidente de la república pero te voy a poner algo mucho más allá ni señas en el año 2010 en el año 2010 comenzó en el Zulia y en el Táchira pero fundamentalmente en el Zulia el razonamiento eléctrico es decir hace 10 años era yo alcalde Galicia recuérdalo hace 10 años comenzó el racionamiento eléctrico ni pensaba Donald Trump ser presidente de los Estados Unidos ni aplicar menos lo que el régimen llaman sanciones y yo te hago una pregunta ¿de verdad lo que vive Venezuela tiene que ver con las medidas de Donald Trump? de verdad que sí de verdad que todavía hay quien crea que lo que pasa en Venezuela la destrucción económica la destrucción de los servicios públicos tiene que ver con esas medidas yo no estoy de acuerdo con ese tipo de medidas pero yo te hago una pregunta ¿de verdad tiene que ver con esas medidas? ¿o es que no tenemos 10 años con el problema eléctrico? ¿o es que no tenemos ya 8 años con el problema de la gasolina? por Dios yo invito a los que están a los que están pensando en eso que reaccionemos que pensemos Venezuela tiene rato 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 infuncional rato con muchos problemas por Dios entonces ¿cómo vamos? ¿cómo es eso? y lo otro Rafael que debemos entender que el destino de Venezuela depende de nosotros los venezolanos claro que es importante que la comunidad internacional tenga empatía con los venezolanos frente a la tragedia que vive pero este problema depende de nosotros los marines tenemos que ser los venezolanos en sentido figural ¿cómo somos todos los venezolanos nuestros marines y qué debemos hacer? organizarnos constitucionalmente organizar a la población luchar internamente denunciar la situación que vive las calamidades en las que estamos sumergidos prepararnos presionar al gobierno eso es lo que tenemos que hacer nosotros pisar tierra chico ah bueno o dices que hemos cometido algunos errores claro que hemos cometido errores en la dirigencia política pero frente a lo que no estamos frente a lo que a lo que estamos luchando nosotros estamos luchando en una lucha convencional política Rafael estamos luchando contra una política una conducta perversa que no tiene escrúpulo entonces claro que hemos cometido errores bueno a veces una de las cosas es que hay que corregir una dirigencia política nacional por vía de Cristo los egos los egos hacen mucho daño a la lucha hay que desprenderse de los egos anteponer anteponer el sufrimiento del país que los intereses individualistas que carajo me interesa a mi quien puede hacer el presidente el nuevo presidente del polo democrático si aquí lo que nos interesa es salir de esta tragedia por Dios ahora bien cuando comparamos los errores que si lo hemos cometido bueno pero los errores son unos punticos negros en una gran pared blanca frente a los que no estamos enfrentando que no hay estado derecho que te persiguen que te interviene en la vida que hay gente presa que la torturan que hay políticos muertos asesinados entonces de que estamos hablando no y cuando aquí se produzca el cambio Rafael Galicia esto no se vuelva a repetir y yo sé que cuando escuchan algunas personas decir estas cosas llaman a uno traidor no si aquí seguimos esta factura si aquí seguimos la persecución si aquí llegara a ver aquí cuando venga el cambio de gobierno aquí no se puede con factura porque una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza y si aquí seguimos la venganza y si aquí seguimos la persecución este país no va a levantar cabeza nunca y aquí debemos hacer sacrificio aquí tenemos que apartar cuando venga el cambio los odios y aquí tenemos que trabajar para todos y debemos gobernar para todos y repito un gobierno un nuevo gobierno que le duela el dolor de la gente un gobierno que sepa que gran parte de la zona oeste de Maracaibo en esta hora Rafa Galicia no hay servicio eléctrico Luis Octaviera por ejemplo está el gaitero integración comunal José Gregorio Hernández toda esa zona casi toda la noche está sin luz la parroquia de Alfonso Vázquez Venacio Pulgar Antonio Bajar Romero Francisco Gustamante San Isidro todo bueno y en la zona norte ni decirte ahorita a las 7 se nos va a la luz de nosotros y debe regresar a las 2 de la mañana eso es todos los días todos los días en el este Maracaibo entonces un gobierno hermano que le duela ese dolor que produce eso yo hago Galicia y la gente me ve en las colas yo me voy el día antes la noche antes que me toque el día la gasolina y no te estoy mintiendo porque la gente me ha visto yo hablo con la ciudadanía amanezco con ellos en las colas y el sufrimiento es enorme la frustración es enorme chico como un país petrolero pionero de la OPEC este es su pueblo dedicándoles días chico en colas para poder hacer gasolina entonces ¿de qué estamos hablando hermano? o es que eso tiene que ver con las medidas que adoptó Donald Trump entonces necesitamos un cambio pero un cambio no para vengar un cambio que no sea para vengar un cambio en positivo un cambio para resolverle la vida a los venezolanos bueno interesante frase para cerrar gracias Daniel muchas gracias por tu participación Rafael Ángel Andrés para el cierre amigas y amigos vieron escucharon a Daniel Pongne exalcalde de la ciudad de Maracaibo secretario general de Primera Justicia en nuestra ciudad también parte de la directiva de Primera Justicia en el estado Zulia tocando los temas de interés regional y nacional de las últimas horas si llegamos a esta parte final del programa se los agradezco los invito a suscribirse darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV le recordamos que las frases más noticiosas todos los pases a la sala de redacción de Daniel Pongne lo va a poder leer y ver en sivenezuela.net servicio de información Venezuela a través de la web del diario que pasa que pasa.com.ve la web del diario versión final versiónfinal.com.ve y también a través de somosnoticiacall.com también va a poder leer lo más noticioso de este programa a ocho columnas y les recuerdo amigos donde está la noticia está Galicia más vale creer en Dios que en hombres poderosos el señor bendiga sin límites al pueblo venezolano no no Gracias por ver el video.